Y ha dado el poder suficiente para que el presidente Nayib Bukele y el partido Nuevas Ideas puedan tomar las grandes decisiones que necesite el país para salir adelante. Este es un elemento fundamental porque el país viene a entrar a la discusión de temas fundamentales que deben de abordarse con la mayor madurez. Temas como la fiscalidad, los temas de pensiones son claves para el país. De hecho, vimos una gran cantidad de personas de la tercera edad que salieron a ejercer el sufragio que han dado este poder, pero lo hicieron confiando en que el presidente le va a resolver el problema de las pensiones porque quieren tener una pensión digna y ahí va a estar, digamos, un elemento claro. Y en tercer lugar, yo creo que aquí viene un reto fundamental de la manera en cómo se van a tomar las decisiones en el ámbito legislativo. La gente le ha dado el poder para que se puedan tomar las decisiones, pero estas decisiones no se pueden tomar sin la inclusión de los distintos sectores. Debe de garantizarse la conexión con la población, la conexión con los distintos sectores, incluir a los distintos sectores de la población en la toma de decisiones de acuerdo con los diferentes temas que se van a estar discutiendo para nosotros. Esto es un elemento clave en el futuro. La campaña se terminó, ya no se trata de estar queriendo decir más de lo mismo, se terminaron más de lo mismo. Y el elemento clave en esto es que la población salió para votar por el cambio. Y ese cambio es que no quieren ver funcionarios corruptos porque eso fue lo que castigó. La población no quiere seguir viendo funcionarios distanciados de la población porque contra eso fue quien votó. Y porque lo que está esperando la población es que se haga una nueva manera de ejercer gobierno. Y en este sentido, Nuevas Ideas tiene un alto compromiso para garantizar que sus funcionarios no vayan a ser funcionarios más de lo mismo. Es decir, funcionarios corruptos, funcionarios distanciados de la población, funcionarios distanciados de las necesidades de la población. ¿Y el proceso del escrutinio, cómo lo ve usted sobre todo teniendo en cuenta que hubieron...